La remera, ¿qué es la remera? Mira, la remera. Acá está con la remera. Sí, remera. Anuel, el gusto, ¿tocó con la remera? No, de este lado. Ah, ponete la remera, ahí va. Ah, acá. Ahora te vamos a marcar acá. Se me van a robar la remera. Sí, para allá, no se van a pagar la remera, ¿no? No, no. Por remera, por eso. Vamos, saca. Ah, aquí va a dejar. Vamos. Ahora, ¿cuántos grandes hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no, él no es grande Es más grande y más pesito Pesado seguro ¡Listo! ¡Listo! ¡Sacen de una vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arran! ¡Fuera! ¡Listo! 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 ¡Acá! 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 ¡Dele, pase! ¡Acá! 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 ¡Ay, me cago el grandote! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pase! ¡Acá! 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 ¡Bueno, son viciosos! ¡Acá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá! ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá! ¡Acá, Lucho! 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 ¡Acá! ¡Acá, Lucho! ¡Acá! 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 ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Acá, Lucho! ¡Vamos! 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 ¡Está solo! ¡Gol! ¡Eto es trampa! ¡Eto es trampa! ¡Vamos! 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 ¡Pancho! ¡Pancho, para Vos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Manuel! 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 ¡Bien! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! 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 ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! 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 ¡Bien!